Ahora nos metemos en lo que es la actividad del Consejo Municipal y de lo que ha pasado la última semana, uno por ahí no... que ha vivido en edificio, no entiende cómo esto a lo mejor no existía, ¿no? Este modelo único de liquidación, despensa, ¿cómo anda, Franco? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un autor del proyecto que va a permitir ahora que quizás la rendición de cuentas del consorcio hacia los propietarios, hacia los inquilinos, de qué es lo que les cobran con las despensas, qué es lo que están pagando, si es un gasto extraordinario o no, esté más clara, ¿no? Así es, nosotros lo resumimos como expensas claras, ¿no? Como bien decías en la última sesión, aprobamos por unanimidad esta ordenanza que lo que tiende a dar es información clara acerca de aquellas personas, inquilinos o copropietarios que pagan sus expensas y saber qué pasa con ese dinero. Muchas veces lo que nos ha llegado... Porque a veces la expensa te viene el doble y nadie te explica el porqué, digamos, ¿no? Y muchas veces también viene lo normal, pero tampoco se sabe el porqué, como son los diferentes rubros que implica esos gastos, ¿no? Y eso nos parece importante que quede conformado en una normativa como tiene en otras ciudades, Buenos Aires... Esto ya funciona en otros lugares. Sí, tal cual, esto ya funciona en otros lugares. Como decíamos, va a ser un requisito mínimo que van a tener que tener las liquidaciones por parte de los administradores de consorcio. Comentar, explicar, plantear allí cuáles son estos gastos, estos rubros, por ejemplo, los movimientos de las cuentas bancarias, y estos gastos, como bien decía, son ordinarios, son extraordinarios. Obviamente, todos los detalles del consorcio... Sí, por ejemplo, se rompió el ascensor un mes y hubo que arreglarlo y fue una reparación que sale de lo normal. Tal cual. Eso tiene que estar... Eso va a tener que estar claramente detallado. Reitero también, y claramente si son ordinarios o extraordinarios, porque también de allí está el concepto del pago, si es del inquilino o del propietario del inmueble. Otros datos, como por ejemplo, si hay un portero o portera, bueno, obviamente los datos, pero también si tienen los aportes patronales y demás, si los seguros que se tienen, cuáles son, los gastos, si está en un consorcio, en un proceso de litigio también que se comente... Esto es información, ¿dónde tiene que estar? Eso va a tener que estar en soporte de papel o en soporte digital, en el caso de que, bueno, sea el formato o el estilo por parte del administrador, pero sí, esto también está claro, que al momento de la solicitud por parte del inquilino, debe darse ese soporte, si lo solicita, si es vía mail formalmente o digital, pero lo necesita en soporte de papel, se va a tener que brindar en ese formato. La idea es que... ¿Siendo inquilino o dueño? No importa. Siendo inquilino o compropietario. Vos vivís ahí en ese departamento. Claro, aquellos que erogen el concepto de expensas tienen este derecho. Nosotros lo que planteamos es que tengan derecho a la información, para saber qué pasa con ese dinero que es de cada uno, que lo aportamos, que se aporta en un fondo para gastos comunes. En muchos casos no es menor el monto que se paga de expensas. No, sin lugar a dudas. Por eso digo, esto surgió de distintos encuentros, también hay que plantearlo, que lo hicimos en forma conjunta con la concejala Laura Mondino y con la concejala ya electa Valeria López del Zar, que es especialista en derecho al consumidor. Y hemos tenido recepciones por parte de inquilinos y demás, mucha información que llegó también en la oficina del inquilino que funciona en el municipio, que nos comentan, nos dicen estas personas, a ver, nos llega el resumen, no sabemos lo que estamos pagando, como vos bien decías, las rendiciones al momento de la expensas. Inclusive, digo, esto habla también, o es una obligación de blanqueo de esto que vos decías, saber quién trabaja en el lugar, quién limpia, quién arregla las cosas que se rompen, y, bueno, tiene que emitir factura, porque si esto está todo registrado, deja de ser en negro. Por eso, y en eso también el planteo es si el portero o la portera, como se conoce habitualmente, está contratado en forma directa, si está tercerizado, bueno, cuál es esta empresa. Reitero que tengan también todos los aportes que va a tener esa persona. Reitero que tengan, como decía, las cuentas bancarias, los movimientos del mes anterior, de ese fondo, de esos fondos sectas también que exista esta información. En definitiva, que haya un detalle acerca de cada uno de los gastos que haga, o de los movimientos que haga ese monto de dinero que se realiza o que se genera a través del pago de las expensas. Bueno, acá tengo un montón de inquilinos por cucarachas que me están haciendo preguntas. Somos muchos, somos muchos. Me están haciendo preguntas y Barbie me pregunta, ¿a dónde te quejas si esta información no está disponible? Bueno, obviamente. ¿Quién es el que controla? Obviamente que esto ahora tiene un proceso, lo votamos la semana pasada, jueves pasado, tiene un proceso de promulgación por parte de la ordenanza que lo tiene el municipio, pero en un tiempo determinado, un mes por allí, si no empieza esto a generarse o a darse, lo primero es la petición al consorcio, a la administración del consorcio, y en el caso que no se llega o no se adapte esta información que estamos planteando en la ordenanza, la dirección de derechos ciudadanos del municipio será el organismo contralor de que funcione la misma. Bueno, y te falta la promulgación entonces, ¿no? Por eso, falta un tiempo de promulgación. De que el intendente la firme... Tal cual, tal cual, que se analice, que se vea también cómo se lleva adelante la parte de las notificaciones y demás, que sería la letra chica de cada normativa, que es obviamente potestad de los ejecutivos, y luego una vez pasado este tiempo ya funcionará normalmente la ordenanza. Reitero, primero hacer el planteo al consorcio y luego si no la dirección de derechos ciudadanos será la encargada. Tal cual, tal cual. Bueno, cambiamos de tema rápidamente, hablemos un poquito de política, porque, bueno, vos formás parte, Franco, de un partido, creo, que va a gobernar ni más ni menos que la ciudad de Rosario. A partir del 10 de diciembre, Pablo Hapkin ha sido electo intendente dentro del Frente Progresista, creo es uno de los partidos que lo conforma, pero bueno, por primera vez, bueno, un intendente que no es socialista, aparte, en la ciudad de Rosario. ¿Qué representa eso para ustedes como grupo político? Y un gran avance, un gran avance, que Pablo, un amigo y un gran militante haya llegado a ser intendente de su ciudad de Rosario para este espacio, un espacio nuevo, joven, plural, democrático, como creo, es un gran avance. Y que también que otros compañeros y compañeras tomen la responsabilidad a partir de diciembre, como decía aquí Valeria López del Sar, pero otros concejales en Rosario, en Baigorria, presidentes comunales, bueno, como Diego Furnel en Matilde y tantos otros, hacen que creo se consolide, ¿no? También tenemos un diputado como Ariel Bermúdez, y de la mano de Pablo Hapkin, sin lugar a dudas, será un puntapié para un crecimiento aún mayor, ¿no? Creo, como decía, es muy joven en sus pasos, en sus inicios, pero esto ya nos ha dado una fuerte bocanada de aire para seguir creciendo y para seguir consolidando y principalmente para seguir siendo canal de las nuevas demandas que tiene la sociedad, que ese fue el espíritu y la concepción primaria de cuando creo se inició. Bueno, y un fuerte desafío que tendrá, digo, gobernar Rosario con un gobierno de otro signo, con un gobierno provincial de otro signo, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? A ver, yo lo veo, Pablo es una persona de política, de diálogo, bueno, el gobernador electo creo que también, que va por ese camino, son personas de consenso, creemos y estamos convencidos que se va a poder llegar a acuerdo, obviamente, que en algunos momentos se tendrán miradas diferentes sobre algunos temas puntuales, pero la gobernabilidad es necesaria, estamos en un crecimiento democrático que ello lo consolida, y la gente ha elegido, ¿no? Esto es lo que logra también la boleta única, que ha elegido para algunos cargos algún sector político, para otros otros, y eso también debe generar la madurez de los representantes para llevar adelante las acciones que en definitiva lo que tienen que entender es tener una mejor calidad de vida de los santafesinos en general. Bueno, veremos cómo va avanzando, desarrollándose esto, está recién comenzando, pero me parece, como decía vos, que es una importante oportunidad para el partido, creo, ¿no?, de demostrar, empezar a demostrar ahora, de tener más protagonismo dentro de lo que es el frente, ¿no? Sin lugar a dudas hay encargos ejecutivos de peso, ¿no? La ciudad de Rosario tiene importancia no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, es un gran desafío y estamos convencidos que Pablo está a la altura de las circunstancias, se viene preparando hace tiempo y que seremos un grupo de hombres y mujeres, creo que apoyaremos y haremos que Rosario y las otras localidades donde nos toca gobernar sean referencia a nivel provincial y nacional.